¿Qué es la teatreros? Bueno, en principio contento de estar acá, acá entregando las nominaciones del ACE, que nos junta a toda esta gente de teatro, que siempre es una fiesta, y los teatreros resistiendo, resistiendo, siempre haciendo, siempre tratando de construir, digamos que no son por ahí las mejores épocas, pero nosotros siempre adelante y trabajando y laburando y haciendo teatro, y teatro con producción cuando hay producción, y teatro independiente cuando tenemos que hacer nosotros, así que siempre trabajando y eso es siempre festivo. Bueno, una reflexión sobre el teatro, que es parte del mundo que tenemos en este momento, así que está el teatro, está un poquito, yo lo veo un poquito en la cornisa, porque ha aumentado todo, la gente va menos al teatro porque tiene que hacer otras cosas, como comer, ¿no? Y otras cosas. Por ejemplo, tiene cierta habilidades. Pero bueno, estos lugares están buenos para eso, para recordarnos que tenemos que seguir adelante, y que el teatro es cultura y que la cultura tiene que ser parte de nuestras vidas.